Música Bueno pues hola a todos, yo soy Draco y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Pokémon GO Gente, este fin de semana han regresado Lugia y Ho-Oh, que ya sabéis que los dos tienen la opción o la posibilidad de salir Shiny Y estarán disponibles desde el 20 de diciembre hasta el 23 de diciembre Tenemos pocos días para conseguirlos, aunque ya los tenemos en versión Shiny Pero si os falta alguno de los dos o si queréis buscar el 100% pues esta es vuestra oportunidad perfecta También toca comentar chicos que ayer fue activado mundialmente la nueva característica de RA Plus Compartida Que bueno, es igual de útil que un Slaking atacando gimnasios Aún así toca comentarlo, ¿qué es esta función? Pues básicamente es para hacer fotos con tu compañero Pokémon junto con otros compañeros de los Pokémon de tus amigos, ¿vale? Creo que es hasta 3 Pokémon en la misma foto Así que nada chicos, una vez dicho todo esto, empezamos Vale pues estamos aquí ya en la primera incursión del día chicos, que será de Lugia Y como veis me he puesto un Popurrí de lo mejor que podéis utilizar contra este legendario, ¿no? Tenemos en primera posición a Darkrai, luego Giratina con los ataques de tipo Fantasma El Weavile con el Combo de Siniestro También tenemos un Raikou, un Tiranitar con Antiaéreo y Roca Afilada Y un Zapdos con ambos ataques de tipo Eléctrico Chicos, somos 10 personas, con lo que no debería ser ningún problema Ya que a partir de 5 personas nivel 40, incluso 4, ¿vale? Con buen equipo, se podría Así que vamos a ver, ¿qué pasa si no sois nivel 40? Pues bueno, intentaré hacerlo entre 8 personas aproximadamente Y vamos a ver, que no se nos salga, vale, que no se nos salga Vale, como veis lo tengo con Bola Sombra Porque quita más, ¿vale? Que con los ataques de tipo Siniestro Así que vamos a ver, vamos a ver Tengo que decir que Lugia es mucho más difícil de derrotar que Hoh Hoh cae muy fácil, ya que el tipo Roca le afecta por 2, ¿vale? Es decir, bueno, por 4 mejor dicho Es débil por la parte de Fuego y por la parte de Volador Pero bueno, eso lo veremos cuando hagamos algún Hoh Vale, a pesar de 10 personas, como veis es muy difícil Este Pokémon Legendario no se puede hacer el dúo Es imposible, tiene muchísima defensa y muchísimo aguante en general Con lo que, aunque me gustaría hacerlo, es casi imposible Creo que a lo mejor entre 3 jugadores se podría probar Aunque sería un reto muy difícil Así que si este vídeo llega a 2000 likes, ¿vale? Y me lo dejáis mucho en los comentarios Intentaremos hacer el trío contra Lugia Junto con Toretto y con Umix Vale, vamos bastante bien Me encanta, me encanta Giratina Forma Origen, chicos Porque mirad eso, lo que pega y lo que aguanta Es una auténtica locura, ¿vale? Y vamos a ver, va, vamos a ver si lo derrotamos Por cierto, estamos en medio de la calle Entre dos carreteras, ¿vale? No sé si se va a ver bien Así que a lo mejor escucháis bastante ruido Sobre todo de coches Os pido disculpas, pero bueno Este gimnasio suele ser bastante concurrido Por peatones y por coches Y es lo que hay No puedo hacer otra cosa, chicos Vale, pues vamos con Weavile Que lo malo de Weavile es que Aguanta muy poco Pero quita muchísimo daño, ¿vale? Tiene mucho DPS Vale, vamos a ver Hemos llegado a hacer el último ataque cargado Y vamos con Raiko ahora Que es otra opción muy sólida Porque ya sabéis que Lugia Por la parte de volador Es bastante débil también a los eléctricos También al tipo roca Incluso al tipo hielo Si tenéis Mamoswine También lo podéis utilizar Vale, y vamos allá, ¿eh? Vamos allá, chicos Deberíamos derrotarlo El 100% sin estar potenciado Es de 2115 Si estoy en lo cierto Si no me equivoco Que por cierto Con Lugia Tengo muy mala suerte En cuanto a Yuves Es el único legendario Que lo máximo que me ha salido Es 93% de Yuves El resto siempre consigo Mínimo 96 De 96 para arriba Pero con este no hay manera No me ha salido nunca ninguno bueno Y solo me han salido 3 Shinies De los cuales Uno ya lo he intercambiado Lo intercambié con Umix Vale 2098 Creo que no es bueno Del todo, ¿vale? Ya que le faltan 17 puntos de combate Pero vamos a ver Si sale Shiny Que el Shiny es precioso Con ese color rojo Vamos a ver Vamos a ver Se viene Se viene el Shiny Se viene No se viene el Shiny Chicos Vamos a ver Si lo atrapamos Vale Voy a ir con Vaya Frambu Dorada Para atraparlo Más rápidamente El círculo es enorme O sea Es muy difícil fallar Sinceramente Incluso con una mano Es bastante fácil Pero vamos a ver Si lo atrapamos Vamos a ver Si lo atrapamos Porque creo que Podría ser el mejor Lugia Que tengo Imaginaros como está la cosa Vaya tela Justo acabo de decir Que es casi imposible fallar Y fallamos un tiro Recordar que con una mano Es mucho más difícil Cuesta bastante más Pero bueno Vamos a ver Va Vamos a ver Ha salido el 100 Shiny Aquí en mi ciudad Que molaría muchísimo Conseguir un 100 Shiny Vale De incursión Nunca me ha pasado Lo único que tengo De legendario 100 Shiny Fue con intercambio especial Y vamos a ver Chicos Vamos a ver Porque estamos tirando fatal Madre mía A pesar de estar cerca Estoy tirando fatal ¿Qué haces con tu vida Draco? Pues no lo sé No lo sé Pero lo que no quiero Es que se me escape Me quedan aún 10 bolitas Así que vamos allá Vamos allá Le tiramos genial Podría apurar al excelente Y con las dos manos Es muy fácil hacer el excelente Pero con una cuesta un poquito más No quiere entrar Lugia Por cierto Para la gente que no lo sepa Lugia y Articuno Fueron los dos primeros legendarios En ser liberados En ser liberados En las incursiones De nivel 5 Y me da muchísimos recuerdos Porque todo el mundo Empezaba a hacer raids Vale Necesitábamos casi 20 personas Para hacer las incursiones Porque aún no estaba Lo de la amistad Tampoco teníamos Pokémon Tan chetados Había muchísima gente Que todavía no era nivel 40 Con lo que conseguir un legendario Era mucho más difícil Que ahora Y la verdad es que Lugia sobre todo Me da recuerdos Y también tengo que decir Que creo que es el legendario Que más veces ha vuelto A las incursiones Creo que este es Su quinto debut Si no me equivoco Sobre todo Desde que lo activaron Shiny Creo que estuvo 3 o 4 veces Madre mía el viento chicos Pero ni con el viento Nos paramos Vale Ya que aquí lo tenemos Lugia atrapado Vamos a valorarlo A ver que tal ha salido Bueno No está mal de Iubes Pero podría ser mejor Así que sigamos Bueno Pues ha llegado el momento De hacer intercambio especial Y hoy lo vamos a hacer Con nuestro amigo Peruco Que nos salió hace Unas semanitas ya ¿No? Sí Y vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Aquí en el vídeo de hoy Le voy a dar un lugia a Shiny Ya que él no lo tiene Y en otras ocasiones Pues él también nos ha dado Algún Shiny que no teníamos Y es hora de devolverte el favor Muchas gracias Él nos va a dar Moltres Shiny Que yo ya lo tengo Pero no tengo ninguno De buenos Iubes Y vamos a ver Nos va a costar 40.000 Porque él no tiene el lugia Pero no pasa nada Que son 40.000 polvos Hoy en día Nada ¿No? Poco Vale No me he fijado De cuánto puede salir Pero bueno La suerte ya está echada Que sea lo que Dios quiera Vamos a ver primero El de Valentina A ver qué tal sale A ver A ver A ver 2.098 Bueno No está mal No está mal Valóralo a ver qué tal No está No está nada mal 93% Está bien Y vamos a ver El Moltres El Moltres Ah una pena Tiene quinte de ataque Tiene quinte de ataque Pero el resto de stats Un poquito bajos Pero bueno No pasa nada Ya tenemos otro Moltres Shiny Con suerte para la colección Vamos con la siguiente incursión Chicos ¿Qué será de Ho? Y bueno ¿Qué podemos ponernos contra Ho? Pues Pokémon de tipo roca ¿Por qué? Porque la roca le va a afectar el doble Como hemos dicho antes Por el lado volador Y por el lado fuego Y lo más recomendable ¿Vale? En cuanto a DPS Y aguante En general ¿Vale? En combinación Serían Tyranitar Con antiaéreo Porque sí que es verdad Que Cranny 2 Tiene más daño ¿Vale? Pero Tyranitar siempre va a aguantar Un poco más Terrakion También es muy buena opción Pero obviamente No tengo un equipo De seis Terrakions De hecho no tengo ninguno subido Porque No me salió ninguno decente ¿Vale? O lo suficientemente bueno Y Ho realmente Es muy fácil Ya sabéis que hicimos el reto De Ho entre dos jugadores Hace muchísimo tiempo Lo podéis buscar en el canal Creo que es el reto Más fácil Para hacer entre dos jugadores Así que Si queréis probarlo Pues básicamente Hacerlo con algún amigo Que tengáis amistad Nivel 3 O nivel 4 Y poneros equipo De tipo roca ¿Vale? Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver cuántos Tyranitar nos derrota Y tengo que decir Que ha cambiado el clima Ahora tenemos clima de viento Con lo que tanto Lugia como Ho Están potenciados Por la parte de volador Así que ahora mismo No sé cuánto es el 100 Pero vamos a ver Vamos a ver Si sale alguno bueno Chicos Tengo que decir Que con Ho Si que he tenido mucha suerte Y es que tengo Dos 100% Y me han salido en total Tres Shinies Así que está genial Y vamos allá Vamos a ver Qué tal nos sale este A ver si sale otro 100 ¿Os imagináis? Tendríamos ya Tres 100 ¿Dejaríamos de ser El padre de dragones Para ser el padre de Ho ¿Os imagináis? No, no creo No creo Pero sí que molaría muchísimo Un Shiny potenciado O un Shiny de buenos y uves ¿Por qué no decirlo? Así que vamos allá Vamos a ver Vamos a ver Ojo eh Ojo que nos va a matar A casi todos los Tinaidas ¿Qué está pasando aquí? No me he fijado El ataque cargado que tiene Pero lo malo es que puede tener Rayo solar Vale, tiene llamarada Es el mejor movimiento Para hacer el dúo Y obviamente No lo voy a hacer Porque ya lo hice En su momento Pero aún así Vamos a derrotarlo Vale, derrotado 200 segundos Nos han sobrado Madre mía Menuda diferencia Entre Ho y Lugia Lugia aguanta 5000 veces más 2600 y pico He visto Ha salido bastante alto Vamos a ver Vamos a ver A ver si sale Shiny Se viene el Shiny Chicos Se viene el Shiny Pues no se viene el Shiny 2681 Vamos a ver si lo atrapamos Con calma Por ahí detrás Estoy escuchando Algunos gritos Posiblemente haya salido Algún Shiny Vale, vamos a ver Vamos a lanzarle Como podemos Con una mano Que con una mano cuesta Vale, vamos a ver Va, vamos a ver No ha entrado No ha entrado la primera Pero vamos a seguir intentándolo Espero que no me cueste Tanto como el Lugia Sinceramente Ya que el Lugia Me ha costado muchísimo Excelente Con bola curva Y vaya frambu dorada Debería de entrar Chicos Debería de entrar Se viene Se viene Pues no, no se viene Pero nos quedan 13 bolas aún Así que No hay prisa Esto hay que hacerlo así Sin prisa Pero sin pausa Chicos Vamos a ver Vamos a ver Madre mía chicos Madre mía Como me están troleando Hoy los legendarios Vale, vamos con otro tiro Excelente Creo que Ho Es un poquito más fácil De hacer el excelente No lo sé Dejarme aquí abajo En los comentarios Cuál es más fácil Para tirarle Si Ho o Lugia A mí parece Más fácil Ho Aquí nos ha troleado Vale Nos ha atacado Vamos a ver Vamos a ver Si entra este Ho Y luego lo valoraremos A ver que tal ha salido Vamos, vamos, vamos Aquí lo tenemos Ho atrapado Madre mía Madre mía Vamos a valorarlo chicos A ver que tal ha salido 2681 No es del todo bueno Así que nada Sigamos Vale, pues acabamos de hacer otro Lugia Que me lo va a clicar Toretto A ver si sale Shiny o no Vamos a ver Se lo doy Yo creo que se lo doy Ahí está Ha cambiado el clima Ahora están potenciados No ha salido Shiny 2614 El perfecto es de 2645 ¿Verdad? Pues nada Vamos a atraparlo con calma Y nada No ha salido ni 100 ni Shiny Por aquí tenemos otro juego derrotado Chicos Está potenciado El perfecto es 2759 Si no me equivoco Y vamos a ver Vamos a ver si sale Shiny Ha salido bastante bueno creo Así que si sale Shiny Podría ser la locura máxima Vale, no No ha salido Shiny Pero aún así sigue siendo bueno 2732 No está nada pero que nada mal Así que vamos a atraparlo con mucha calma Y bueno gente Hasta aquí el vídeo de hoy No hemos conseguido ningún Shiny Tampoco ningún 100% Pero bueno Así es el juego No todos los días Te van a regalar algo potente Algo jugoso Si os ha gustado el vídeo Chicos Dejar un pedazo de like Vale, reventarlo Como si no hubiese un mañana Dejarme aquí abajo en los comentarios Que tal han ido vuestros primeros Lugia y Ho Si ya tenéis los dos Shinies Si os ha salido algún 100% Lo que sea Aquí abajo Y suscribiros Si aún no lo estáis Para estar atentos A todos mis vídeos Trucos y noticias De Pokémon GO Hasta pronto ¡Suscríbete!